Proseguimos con la lectura de capítulos del libro. Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. De Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Obra de Javier Garin. Capítulo 17. ¿Quién es el anticristo, según dos conversos anglicanos? En aquellas décadas, más tarde recordadas con nostalgia como Belle y Pouc, las señales empezaban a verse por todas partes, la muerte de Dios había sido proclamada una y otra vez, el anticristo y el superhombre de Nietzsche se habían propagado tanto que no solo no escandalizaban a nadie sino que pasaban a ser un lugar común, las letanías a Satanás de Baudelaire eran consideradas una mera excentricidad, y ya nadie se santiguaba ante su afirmación, San Pedro negó a Cristo y negó bien, el positivismo consideraba al todopoderoso una hipótesis superflua, se propagaban los falsos milagros de la tecnología, y Nuevo Simón el Mago se elevaban exitosos por los cielos sin que apóstol alguno pudiera hacerlos caer, el cometa Jay amenazaba con chocar la tierra sembrando un pavor pasajero, Bernard Shaw pregonaba, sin que la policía viniese a prenderlo, el máximo símbolo del cristianismo es una orca, el inundible Titanic se iba a pique, arrastrando a sus alegres danzarines al fondo. De las aguas heladas, había rumores constantes de guerras en los que nadie quería creer, se preparaban armamentos infernales de destrucción masiva que convertían a las viejas matanzas en una tediosa labor artesanal del pasado, la ciencia horadaba los misterios de los alquimistas y hacía brotar rayos de la materia opaca, Freud extraía de lo profundo de la mente los rasgos monstruosos del MRJ y de Stevensoniano, mostrando a los optimistas burgueses de la etapa superior imperialista que su recién descubierto inconsciente era una letrina de sexo e impulsos agresivos, pronto sobrevino la primera gran guerra del imperialismo desenfrenado, millones de personas murieron en las trincheras infernales, en medio de máquinas monstruosas y gases pestíferos, el comunismo llegó al poder, huelgas, disturbios, pobreza, la gripe española, la atmósfera estaba saturada del olor a azufre de Satanás. ¿Quién podía calificar de exagerados a los predicadores de las congregaciones neomilenaristas cuando proclamaban, a voz en cuello, entre los asustados transeúntes, que Satanás estaba al frente del gobierno del mundo? En aquellos extraños y tormentosos tiempos de comienzos del siglo XX, el siglo de Satanás, hubo un religioso y escritor británico que produjo dos hechos dignos de escándalo, siendo hijo nada menos que del arzobispo de Canterbury, y ordenado sacerdote anglicano por su propio padre en 1895, cometió la traición inconcebible de convertirse al catolicismo en 1903, al poco tiempo, publicó una novela de anticipación y escatología sobre el anticristo. Se llamaba Robert Hugh Benson y era un rebelde. La rebeldía en Inglaterra ha consistido básicamente en hacerse comunista o católico. Cualquier otra cosa puede ser perdonada, pero comunistas y católicos, para el nacionalista fanático inglés, exclusivista y creyente en su propia superioridad nacional, es decir, el 80% de su población, son poco menos que traidores a la patria, unos al servicio de Moscú y los otros de Roma. Inglaterra fue la inventora del nacionalismo fanático moderno, y su primer líder nacionalista se llamó Enrique VIII, sombrío déspota, psicópata perverso, asesino de consortes y decapitador. No hay régimen más obcecadamente nacionalista que el inglés, aunque ellos simulan ser cosmopolitas y se oponen a toda forma de nacionalismo que no sea la propia. Que el hijo de la cabeza de la iglesia anglicana, promisorio joven, se hubiera puesto a las órdenes de ese rey extranjero llamado Papa era algo repugnante para la mentalidad nacionalista inglesa. Era casi tan repugnante como Oscar Wilde alardeando públicamente de la homosexualidad que una parte de la población masculina británica cultivaba en privado, en la selecta confidencialidad de los clubes, pero que nunca debió discutirse en los tribunales. La novela escatológica de Benson, entusiasta autor de otros libros interesantes, salió a la luz en 1907 bajo el preciso título, Señor del Mundo. Bernota 1. Ambientada en Inglaterra a comienzos del siglo XXI, y como una suerte de respuesta al maestro de la ciencia ficción, el protosocialista H. G. Wells, en ella se pintaba un futuro opresivo bajo la apariencia de la prosperidad material y un falso humanitarismo. No escasean en las páginas de Benson las anticipaciones atinadas, pues supo ver, al modo de Wells y de Verne, adelantos técnicos y procesos sociales futuros, autopistas, expansión mundial de las redes ferroviarias, aviones bombarderos, armas de destrucción masiva, vuelos intercontinentales, ascensores hidráulicos, acondicionadores de aire, construcciones subterráneas, escaleras y veredas mecánicas, energía solar, mega iluminación de las urbes, decadencia de los nacionalismos, estados continentales, mundialización, lengua universal, imposición de dogmas pseudocientíficos, sistemas avanzados de protección y previsión social, etc. Pero sus anticipaciones son menos relevantes que sus visiones del mundo secularizado, totalitario, dominado por el marxismo y el ateísmo, donde el Estado impone el frenético y exaltado culto oficial a la diosa madre, similar a la diosa razón de Rougspier. Como en el relato de Soloviev, con el que guarda ostensibles similitudes, el anticristo que domina la obra es un líder carismático de 33 años, Julian Felsenburg, a quien rodea un aura de serenidad y sabiduría, capaz de transmitir inmediatamente a las masas una suerte de ensoñación, entusiasmo y encantamiento, quien defiende un orden mundial humanitarista secularizado bajo su, en apariencia, benevolente égida, los creyentes cristianos, cada vez más aislados y residuales, padecen. Persecución policial, las pesadillas de todo católico conservador se convierten en realidad. Desde su aparición, el libro generó polémica y mantuvo una corriente de admiración y simpatía entre el clero católico. Al menos dos pontífices lo han recomendado abiertamente, Benedicto XVI, cuando aún era cardenal, y Jorge Bergoglio, al convertirse en el Papa Francisco. El primero citó el libro de Benson para descalificar las ideas de Bush padre acerca del nuevo orden mundial, que encontraba similares a la distopía benzoniana de la mundialización totalitaria. Francisco, por su parte, confió en reportajes que Señor del Mundo era uno de sus libros de cabecera, elogió el retrato benzoniano del espíritu del mundo que lleva a la apostasía casi como si fuera una profecía, y sostuvo que su autor había sabido anticipar y describir la colonización ideológica mundial de la etapa de la globalización. Bernota 2. Entre los antecesores ideológicos de Benson, además del ruso Soloviev, se cuenta otro célebre anglicano convertido al catolicismo, que lo precedió en décadas, el cardenal John Henry Newman, quien había escogido como tema de sus predicaciones para el tiempo de adviento de 1835 la figura del anticristo. Bernota 3. Consideramos significativa la fecha de estos sermones, pues es poco tiempo después de la expansión de las doctrinas de la Kunza en Inglaterra, en cierta forma, como veremos, Newman polemiza con el jesuita chileno, rechazando expresamente y con énfasis la concepción de un anticristo colectivo. Es interesante repasar siquiera brevemente los sermones de Newman, porque ellos sintetizan, aunque con peculiaridades, algunas de las creencias tradicionales, ortodoxas, sobre el anticristo. Newman pone el acento en la tradición patrística para suplir lo que no aparece en los textos sagrados, método enérgicamente reprobado por la Kunza. Los cuatro sermones que entonces pronunciara Newman ante cientos de estudiantes en Santa María de Oxford, no habiéndose convertido aún, pero preso ya de la fascinación por los padres de la iglesia, fueron recogidos en un libro. En ellos recomendaba abandonar las especulaciones fantasiosas y estudiar las escrituras y la patrística. Su pretensión al tratar este tema fue evocar, en la preparación de la Navidad, que celebra la primera venida de Cristo, las condiciones de su segunda venida, cuyo momento desconoce el cristiano, pero cuyos signos puede intentar desentrañar. Los sermones son cuatro, el tiempo del anticristo, la religión del anticristo, la ciudad del anticristo y la persecución del anticristo. En el primero de ellos reflexiona, los cristianos de Tesalónica habían supuesto que la venida de Cristo se encontraba cercana. San Pablo les escribe para prevenirlos contra una tal expectativa. Les advierte que un cierto acontecimiento debe precederla, y hasta que esto no suceda, el fin no sobrevendrá. Que nadie os engañe de ningún modo, dice San Pablo, puesto que dicho día no vendrá, excepto que venga primero una apostasía. Y prosigue, excepto que primero el hombre de pecado sea revelado, el hijo de la perdición. Mientras el mundo dure, este pasaje de la Escritura será de reverente interés para los cristianos. Es su deber estar siempre expectantes por la venida de su Señor, indagar los signos de la misma en todo lo que ocurre alrededor suyo, y por sobre todo tener en mente este sobrecogedor signo del cual San Pablo habla a los tesalonicenses. Así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, así también lo tendrá la segunda. El primero fue alguien más que un profeta, San Juan Bautista, el segundo será más que un enemigo de Cristo, será la misma imagen de Satán, el pavoroso aborrecible anticristo. Ver nota 4. Sobre la señal de la gran apostasía, Newman recuerda que en el sermón escatológico el propio Cristo parece indicar que precederá inmediatamente o muy cercanamente a su segunda venida, pues luego de hablar de falsos profetas y falsos cristos, mostrando señales y prodigios, abundancia de la iniquidad, y caridad enfriándose, y cosas por el estilo, añade, cuando veáis todas estas cosas, sabed que se encuentra cerca, incluso a las puertas. E insiste, cuando veáis la abominación de la desolación, instalada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan hacia las montañas. Ciertamente, San Pablo también da a entender esto, cuando dice que el anticristo será destruido por el esplendor de la venida de Cristo. En línea con la interpretación tradicional, Newman sostiene que la tiranía del anticristo durará tres años y medio, o como la escritura lo expresa, un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, según Daniel, o cuarenta y dos meses, según San Juan. Hay otros dos hechos profetizados, añade Newman, que deberán producirse, uno, la gran tribulación, entonces habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el inicio del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá, y a menos que dichos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Ver nota 5. 2, la predicación del evangelio por todo el mundo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Ver nota 6. Newman descarta la interpretación lacunciana de que el misterio de iniquidad del anticristo esté ya obrando en el mundo, pese a que expresamente lo afirma San Pablo en la citada epístola. Considera que él quiso simplemente decir que en sus días había sombras y presagios, señales y elementos operantes, de aquello que un día se presentará en plenitud. Así como los tipos de Cristo vinieron antes que él, así también las sombras del anticristo lo precederán. Es clara la polémica con la concepción lacunciana. Otro signo de que el anticristo aún no sobrevino es, a su entender, la perduración del imperio romano o cuarta bestia de Daniel. Interpreta que cuando San Pablo dice, ahora sabéis que lo retiene, para que él, el anticristo, sea revelado a su tiempo, y luego añade, aquel que ahora lo retiene, lo hará hasta que sea quitado del medio, el apóstol se referiría al imperio romano, organización política que obstaculiza o demora el arribo del anticristo, tal como entendieron muchos cristianos. Newman cree que el imperio romano aún no ha desaparecido, que subsiste, desde el punto de vista profético, a través de las naciones o reinos que lo han heredado. En la visión de Daniel, la cuarta bestia, a la que tradicionalmente se asocia el imperio romano, espantosa y terrible, y sobremanera fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba, y hollaba lo que quedara bajo sus pies, y era diversa de todas las bestias que hubo antes de ella, se nos dice que tenía diez cuernos, y que estos diez cuernos son diez reyes que se levantarán de este reino, presuntamente de Roma. Entonces, señala Newman, como los diez cuernos pertenecían a la cuarta bestia, y no están separados de ella, así los reinos en los cuales el imperio romano iba a ser dividido son la continuación y terminación de ese mismo imperio. Y hasta que no sea removido, el anticristo no vendrá. Añade, y de en medio de estos cuernos él surgirá, como el mismo profeta nos lo revela, estando yo contemplando los cuernos, y he aquí, que este cuerno que tenía ojos de un hombre, y una boca que decía grandes cosas. Para Newman, el anticristo no ha aparecido aún, pues el imperio romano subsiste, y aún no se han producido las definitivas señales del fin de los tiempos, aunque hayan sido prefiguradas por hechos históricos de similares características en el pasado, pero hasta que llegue, ha habido y habrá un continuo esfuerzo por parte de las fuerzas del mal para manifestarlo al mundo. Esta lucha es la interpretación que da a las conocidas palabras, el misterio de iniquidad ya está obrando, San Pablo, ya hay muchos anticristo, San Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios, y este es ese espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría, y que ya está en el mundo, San Juan. Creen Newman que esta misma lucha se está dando en su tiempo entre los estados cristianos, continuadores de Roma, y el espíritu del anticristo que trata de emerger, y que para él no es otra cosa, en definitiva, que el espíritu secular propagado por la revolución francesa. No olvidemos que Newman, sacerdote conservador y pacato, predicaba en los tiempos de apogeo de la restauración monárquica mundial. Es muy clara la hostilidad de Newman hacia la interpretación lacunciana en varios puntos, si bien en otros parece adoptar algunas de sus inspiraciones. Se opone con fuerza a la anticristo colectivo, el anticristo es un hombre, un individuo, no un poder o un reino, afirma. Esta es ciertamente la impresión que dejan en el espíritu los pasajes de la escritura concernientes a él. En primer lugar, el pasaje de la epístola de San Pablo, ese día no vendrá, excepto que ocurra primero una apostasía, y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, quien es el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios, o es adorado hasta sentarse en el templo de Dios, y proclamarse a sí mismo como Dios, entonces el inícuo será revelado, al cual el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida, del anticristo, es obra de Satanás, con todo poder, signos y prodigios mendaces. A continuación, el profeta Daniel, otro se levantará luego de ellos, y será diferente de los primeros y subyugará a tres reyes. Y proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y las leyes, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el tribunal, y le quitarán el dominio, a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. Y continúa, y el Rey obrará conforme a su voluntad, y se ensalzará por encima de todo Dios, y hablará palabras arrogantes contra el Dios de los dioses, y prosperará ahora hasta que se le haya colmado la ira, no respetará al Dios de sus padres, ni tampoco a la, divinidad, predilecta de las mujeres, ni hará caso de ningún Dios, puesto que se ensalzará por encima de todo. En su dominio os venerará al Dios de las fortalezas, y honrará con oro, plata, joyas, y objetos preciosos, a un Dios que sus padres no conocieron. Y del mismo modo se expresa San Juan, le fue dada una boca que profería altanerías y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante cuarenta y dos meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos, le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la fundación del mundo. De estas citas deduce que el anticristo será un individuo, una especie de rey y falso mesías. A ello añade que históricamente hubo individuos en quienes se realizó parcialmente la profecía a modo de anticipo o tipo del anticristo, entre quienes menciona al rey pagano antíoco, citado por San Pablo como ejemplo, quien, según el libro de Macabeos, luego de una apostasía de los judíos, propensos a abandonar sus leyes y asimilarse a los paganos, se dedicó a perseguirlos implacablemente, profanó el santuario, derramó sangre de fieles, habló insolencias, prendió fuego y arrasó a Jerusalén. Obligó a los judíos a renunciar a su religión y costumbres, asesinando a quienes osaron resistirse, quemando los libros de la ley, mancillando el sábado, etc. Otro tipo del anticristo sería el emperador Juliano el apóstata, surgido luego de la pestilente herejía ariana, la cual negaba que Cristo fuese Dios, y quien lanzó una cruel persecución contra los cristianos. Finalmente, encuentra un tercer tipo, sombra o anticipo del anticristo en la figura de Mahoma, surgido también al cabo de una apostasía o herejía de doble cabeza, el nestorianismo y el eutiquismo. A partir de esta herejía, o por lo menos por medio de ella, surgió el impostor Mahoma, y compuso su credo. De todo ello deduce que, si el anticristo ha de parecerse a estos perseguidores históricos, ha de ser también un individuo. La debilidad de estos argumentos obligan finalmente a Numan a recurrir a lo que la Kunza rechazaba, la tradición y la autoridad, fue tradición universal en la iglesia antigua que el anticristo será un hombre individual, no un poder, ni un mero espíritu ético, o sistema político, o dinastía, o sucesión de soberanos, nos recuerda. Y cita al respecto a San Jerónimo en su interpretación del libro de Daniel, que, al fin del mundo, cuando el imperio romano sea destruido, habrá diez reyes, quienes se dividirán entre ellos el territorio romano, y que surgirá un undécimo pequeño rey, quien prevalecerá sobre tres de los diez, luego recibirá la sumisión de los otros siete. Está escrito que el cuerno tenía ojos, como los ojos de un hombre, a menos que supongamos, como algunos lo han hecho, que él será espíritu del mal, o un demonio, se trata de un hombre en el cual Satanás habitará corporalmente. Y una boca que decía grandes cosas, puesto que él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se atreve a sentarse en el templo de Dios, haciéndose a sí mismo como Dios. La bestia ha sido muerta y su cadáver fue destruido, puesto que el anticristo blasfema en ese imperio romano unificado, todos sus reinos serán al mismo tiempo abolidos, y no habrá reino terreno, sino la sociedad de los santos, y la venida triunfante del hijo de Dios. Y cita a sí mismo a Teodoreto que opinaba de manera similar. Basta observar en la propia cita de San Jerónimo que no es cierto que haya sido unánime la opinión de los primeros cristianos en torno a que el anticristo debía ser un individuo, pues expresamente reconoce que ya entonces algunos pensaban que se trataría del espíritu del mal, es decir, una entidad moral y no un individuo físico. Resumiendo, según Newman y la interpretación tradicional, la venida de Cristo será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal terrible y sin precedentes llamado por San Pablo una apostasía, una deserción, en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. En este tiempo las revoluciones prevalecerán, y la presente estructura de la sociedad será desarticulada. Al presente, el espíritu que él encarnará y representará es contenido por los poderes existentes, pero ante la disolución de éstos, él surgirá de su seno, los reconstruirá a su vil manera, bajo su propia ley, con el propósito de excluir a la iglesia. Está escrito que vendrá una apostasía y que el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía, o por lo menos accede al poder por medio de una apostasía, o es precedido por una apostasía, o no existiría si no fuese por una apostasía. Ver nota 12. Aunque se empeña en situar todos esos eventos en el futuro, sus temores y rechazo a la evolución social de su tiempo. Especialmente la pérdida de predominio de la iglesia y los ecos todavía vivos de la revolución francesa lo llevan a preguntarse, ¿no hay acaso motivos para temer que dicha apostasía se esté preparando gradualmente, reuniendo, madurando en nuestros mismos días, acaso no existe en este mismo momento un especial empeño en casi todo el mundo en prescindir de la religión? Y enumera una serie de evidencias, tales como un consenso reciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión, de que se trata de algo concerniente sólo a la conciencia individual, un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinado a privar a la iglesia de Cristo de su poder y posición y deshacerse de la necesidad de la religión en los asuntos públicos, el intento de educar sin religión, el intento de prescindir de la religión en la construcción de una moral. Por parte de los utilitaristas, el empeño en privar a la Biblia de su sentido principal, de modo de hacernos pensar que ésta posee cien significados, todos igualmente verdaderos, o en otras palabras, que no posee significado alguno, que es letra muerta, y que puede ser dejada de lado, de reemplazar la religión en su conjunto, en cuanto es externa y objetiva, y expresada en leyes y palabras escritas, por algo meramente subjetivo, de confinarla a nuestros sentimientos internos, y de éste modo, dada su inestabilidad y variabilidad, de destruir en definitiva la religión. Advierte, pues, en todas partes, con ostensible terror, la pérdida de espacio de la religión y el avance del relativismo y la mundanidad o espíritu del mundo. Prosigue, sin duda, existe actualmente una confederación del mal, que recluta sus tropas de todas partes del mundo, organizándose a sí misma, tomando sus medidas para encerrar a la Iglesia de Cristo como en una red, y preparando el camino para una apostasía general. Satanás tienta a los hombres modernos con bellas promesas, les promete libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Les promete iluminación, ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere. Él los incita a ascender a la cima. Les enseña cómo convertirse en dioses. Resulta curioso observar que la conspiración anticristiana mundial que Newman describe se asemeja en mucho a la caracterización que hace la kunza del anticristo, es obvio que se trata de un movimiento moral, colectivo, y no el producto de la acción de un individuo, pero Newman insiste en defender las tesis tradicional del individuo anticristo y atribuye a la conspiración anticristiana el rol de simple preparador de la gran apostasía. Fin del capítulo 17. Se leen a continuación para quien se interese, las notas al capítulo 17. 1, en inglés Lord of the World. Hay varias versiones en castellano, incluso una traducción del propio Leonardo Castellani titulada El amo del mundo. 2, http siglo 2.info vaticana.com barra 2015 barra 01 barra 22 barra el guión libro guión más guión recomendado guión por guión el guión papa barra. 3, Newman, guión h, cuatro sermones sobre el anticristo. La idea patrística del anticristo en cuatro sermones, pago. 2.4, todas las citas siguientes de Newman pertenecen a la obra citada, pp 10 a 16. 5, San Mateo, 24,21. 6, San Mateo, 24,21. 7, however, un corte fíjero te ocáre en la forma ahora. 9, San Mateo, 24,21. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.